Nosotros sabemos que es el único sistema que no consume energía, sino que produce energía, pero no nos permiten hacerlo. Aquí hay un estudio, este, hecha por los cuatro catedráticos más importantes de la Politécnica de Madrid, y hacen un informe que si se utiliza en el sistema, se puede usar, dar todo el agua que se quiera, y que la curva eléctrica nacional, que es esta, a la larga, se convierte en una recta. Si la curva eléctrica nacional se convierte en una recta, España se ahorra 15 mil millones de euros anuales, y además puede producir, regar toda España. El otro día, el ingeniero jefe de todo lo que se desegre a desalación de la empresa ACS, me llama y me dice, nosotros conocemos perfectamente tu sistema, y eso lo dice también el director general de Aquamex. Nosotros sabemos que es el único sistema que no consume energía, sino que produce energía, pero no nos permiten hacerlo. Una planta enorme para dar de beber y de regar, a todo el poniente de Almería. A los pocos meses, cuando ya se empezaba la gran desaladora, en el boletín oficial del Estado del 16 de junio del 2006, la señora Cristina Narbona, entonces ministra, sacó una orden diciendo que no se podían hacer mis desaladoras porque se podían electrocutar las gaviotas, a pesar de que no había ningún cable eléctrico. Cristina Narbona, que ahora curiosamente es la secretaria de honor del partido que está en el poder, cuando no hizo mis desaladoras, mandó hacer 54 desaladoras, en las que se gastó casi 2.000 millones de euros, que no han funcionado, o funcionan al 1% o al 5%, que son una ruina, que le han dado un dineral a todas las grandes constructoras, a OHL, a ACS, todas esas han forrado. Ese es el negocio, y tener las desaladoras ahí abandonadas. Y te venden el agua 10.000 veces más de lo que ganas. 10.000 veces más de lo que ganas. 10.000 veces más de lo que ganas. Lo que se está robando, y se robó con respecto al agua, se está robando a los niños que se mueren de sed, a los campesinos que no tienen agua para su terreno ni para su ganado. Y que si esto hubiera funcionado como debía de haber funcionado, ahora se estaría haciendo en el mundo. Habría una esperanza para ello. El ministro era Manuel Soria, el ilustre Manuel Soria. Su respuesta era, fue, que era necesario que la electricidad fuera cara. ¿Por qué? Explícamelo. Pero esa fue su respuesta. Claro, a los tres meses, se descubrió los negocios sucios que tenía, y dejó de ser ministro. Pero, ¿de qué me sirve que dejara de ser ministro? Eso lo tiene él. ¿Por qué ese juicio todavía no ha salido? Y me amenazan por teléfono, incluso de muerte, por decir estas cosas. Digo, mire, yo estuve en nueve guerras, y me tiraban tiros de verdad. No me fastidies. No me fastidies. Gracias.